Hola a todos, yo soy Luquín. Sé que he estado un poco desconectado del canal, pero estoy de vuelta con una gran noticia que me pone muy contento. El canal ha llegado por fin a los mil suscriptores. Muchas gracias a todos los que se han suscrito y a los que se van a suscribir al ver este video. Ahora quiero aprovechar para contarles qué es lo que sucede al cumplir esta meta tan importante para los que comienzan a hacer videos en YouTube. ¡Vamos con la intro! Primero que nada, lo que hace YouTube es informarte mediante la aplicación móvil de YouTube Studio que tu canal por fin alcanzó a tener mil suscriptores y esto lo hace mediante una notificación donde te felicita por tu logro. Acto seguido, a mí me llegó un correo donde de forma más extensa te felicitan de parte de YouTube, pero si eres como yo, no necesitarás de esta notificación ni correo para saber que has logrado la meta. En lo personal, estuve muy al pendiente del número de suscriptores cuando estaba por llegar. Ahora hablemos de otro logro desbloqueado. En YouTube se manejan distintos niveles para identificar a los creadores de contenido y aunque estos no incluyen premios físicos, sí te dan algunos beneficios. El nivel más bajo es el grafito que va desde un suscriptor a los mil. El siguiente escalón que en esta ocasión nos interesa es el nivel ópalo, el cual llegas pasando los mil suscriptores hasta llegar a los diez mil. Y de forma rápida te contaré que también está el nivel bronce que va desde los diez mil subs hasta los cien mil. Una vez pasando esa cantidad están las ligas mayores, como lo es el nivel plata y los demás niveles que son arriba de los cien mil. Y algo más que sucede y que yo tenía muchas ganas de utilizar es la herramienta llamada Pestaña Comunidad, la cual se puede activar con los mil subs. Esta te sirve para estar más en contacto con tu público, porque en ella puedes publicar imágenes con texto y encuestas, las cuales te ayudarán a informar y saber qué es lo que desean ver tus suscriptores. Y si sabes usar de forma inteligente las encuestas, puedes sacar mucho provecho de esta herramienta porque YouTube muestra estas publicaciones incluso a nuevo público que no está suscrito o que aún no activa la campanita. Y déjame decirte que estas publicaciones también se pueden programar para así publicar para toda una semana o más. Y algo muy importante que pasa al llegar a mil suscriptores es que con ello estás cumpliendo con uno de los requisitos más importantes para formar parte del YouTube Partner Program. El otro es tener 4 mil horas de reproducción, lo que permitirá ganar dinerillo con tus videos. Y en esta etapa YouTube también comienza a dar mayor difusión a tus videos, lo que atraerá más público y poco a poco irás creciendo más y más. Y por último, ese número de 4 cifras en tu contador luce hermoso. Eso dará una mejor presentación al canal y la gente comenzará a tomarlo más en serio. Y eso sería todo para el video de hoy. Muchas gracias a todos los que están apoyando al canal. Les mando saludos, cuídense, sean felices, coman frutas y verduras y recuerden, yo soy Luquín, hasta la próxima.